Vamos a ejecutarlo Vamos, se va a abrir seguramente el gestor de descarga de Softonic Y de ahí lo vamos a empezar a instalar ¿Sí? Le decimos que sí Una vez que se empiece a descargar Ya lo vamos a tener para... Listo para instalar Bien Ahí está, ¿ves? Disciper, contrato de licencia Bueno, dijiste que nadie lo lee Sí, es verdad A ver si no tiene un check, pone abajo, no Listo, entonces le pongo aceptar Sí Este sí lo destildo Porque si no me pone ese Pongo siguiente Sí Pero ¿por qué dice adminet? Personalizado, no, no, ahí está bien ¿Le pongo express o personalizado? No, no, express le ponemos Siguiente Bien Y ahí va a empezar el proceso Bien ¿Te dice el proceso total en cantidad de megas? 12 y pico Porque ya se empezó a descargar Perfecto Bien 12 megas Y va 1 mega, 2 megas Claro Casi 3 Intento ver si llego al otro Sí Entonces Vamos a buscarlo de otra manera Vamos a hacer Control E Vamos a pararnos acá Sí Donde me aparece la lupita Y ahí escribí M de mamá S de Sergio C de casa Con La O de Omar ¿No? Sí Con La N de Nene F de Foca I de Irma Y G de Gato MS CONFIG Ahí me salió CONFIG De CONFIG CONFIG Es configuración MS CONFIG MS Microsoft Configuración de Microsoft Entonces pongo Clic Clic Y ahí teóricamente Tiene que aparecer la ventana Como yo te había comentado Con varias opciones Dentro de las cuales Tengo un botón Que se llama inicio Este es el del diskkeeper Sí Vamos a hacer un clic En siguiente Le ponemos siguiente Ahí va a empezar a instalar Y ya automáticamente Prácticamente Estaría casi terminada La cuestión Bien Volvemos de vuelta acá Vamos a la Ventana Donde dice Inicio Inicio de Windows Inicio de Windows Y ahí Hacemos un clic En esta Para que aparezca Administrador de tareas Ah Sí Todos Estos son los programas Residentes De inicio ¿Ves? Deshabilitados Sí Entonces Tenemos que tener Deshabilitados Como para trabajar Lo que ya de hecho Ya lo hemos hecho Es otra clase Sí, yo también lo hacía Pero de otro lado Perfecto Bueno, ahí estamos bien Se ha detectado Bien, ahí lo cerramos Cerramos esta opción Cerramos la otra ventana La del administrador de tareas La del administrador Sí, porque ya está Ejecutada la opción Esa Esta también la cierro Entonces Esa también cerrala Entonces ahora Lo que hacemos es Ponemos next Sí Ponemos Aceptamos ¿Está bien la que está tildada? Sí Pero tenemos que aceptar Arriba, arriba Para que podamos tener La opción de siguiente Si no Nos va a dejar avanzar ¿Sí? Bueno Ahora vamos nuevamente A la opción siguiente Instalar Y ahora vamos a la opción Donde dice instalar Exacto Entonces ahí Tenemos la posibilidad De ya ¿Sí? Ver la opción Que nos aparezca Con el programa Digámonos Para ya poder ejecutarlo ¿Qué es lo que hace? Mientras instala Te voy explicando Lo que hace es Desfragmentar el disco Nosotros en el Windows Tenemos un desfragmentador De disco propio Del programa Pero En este caso ¿Cómo finish? Podemos finalizar Exacto ¿Sí? Nosotros por ejemplo Podemos En este caso Tener nuestro propio Programa de tercero Eso es raro Que es en este caso El diskkeeper Que acabamos de descargar Pero Si no Por ejemplo Yo puedo utilizar El desfragmentador De Windows Haciendo un clic Con el botón derecho Y me voy a la opción Donde dice Propiedades Propiedades Dentro de propiedades Me voy a ir a la opción Donde dice Herramientas Herramientas Y me voy a ir a la opción Donde dice Desfragmentador ¿Ves? Desfragmentador De la unidad Entonces voy a optimizar Acá me va a aparecer Una ventana En donde yo Por ejemplo Pueda analizar Y después optimizar Es más De hecho Lo vamos a probar Un poquito Como para ver Como funciona ¿Si? Como para que lo puedas Ir viendo Entonces Ahí automáticamente Va a ir dando Un porcentaje 58 ¿Si? Y después Vamos a ir a la opción Para poder Desfragmentar ¿Que sería esto Desfragmentar? Cuando uno borra Instala Saca Pone Programas Dentro del lugar físico Que tiene el disco rígido Van generándose Baches ¿Si? Baches En donde teóricamente Había información Antes Y relativamente Al borrarla Después no están más Ese tipo de cosas También genera Que la máquina Se ponga pesada Porque tiene Toda la información Separada Y al lugar De moverse La información Por ese disco Las cosas Se van a complicar Y te doy el ejemplo Para que entiendas Suponete que este es Un cuarto Un salón Ya que estamos trabajando Con los colegios Un salón En donde el salón Está bien ordenadito Con las mesas Y las cillas El docente Va a poder Tranquilamente Caminar Y desplazarse Por ese lugar ¿Verdad? Si ¿Si? ¿Qué cosa pasaría Si las cillas Están todas desordenadas Si la mesa Y va a estar complicado Y el docente Va a tardar mucho más En moverse Por ese ámbito ¿Verdad? Bueno Acá pasa absolutamente Lo mismo Entonces Tengo la posibilidad De moverme bien ¿Si? Lo voy a hacer Con ordenado Si está todo el ambiente Y si no Se me va a complicar Bueno Acá pasa lo mismo Si la información Está fragmentada ¿Si? La cosa va a andar bien Si está desfragmentada Bueno ¿Si? La cosa Se va a complicar Se va a complicar ¿Si? ¿Se entiende? ¿Si? Y todo Queda todo parejo Se desfragmentada Se desfragmenta El disco Y por si no Parece fragmentado Fragmentado Sería como Desparramado O sea Como que está Desordenado Desparramado Sería en castellano ¿Verdad? Eso sería El fragmentado Y el desfragmentado Es justamente Ordenado Por decirlo así De estar Bien ubicada La información Donde corresponde ¿Si? ¿Se entiende seguro? Si Si Bueno Entonces Ahí ¿Qué es lo que habíamos puesto? Ya le pusimos El de analizar Esta opción Bueno Entonces ahora Lo que vamos a hacer En esta opción Ah Vamos a poner Optimizar Y ahí ¿Qué está Había empezado a hacer? Iba para Analizar la otra Pero No sé ¿Tienes alguna tarjeta Puesta O algo por el estilo? ¿No? Bueno Analizar Vamos a ir analizando Todas estas opciones Y después Pero no la analizan ¿Eh? ¿Un tanto por ciento? Analizando Ahora vamos a esperar un poquito Y vamos Aparte por ahí Empiece Y después terminar O sea para que está en ejecución El otro Este aparentemente ya Está Porque Aparte te digo una cosa Generalmente Siempre es conveniente Por ahí Este tipo de trabajo Siempre hacerlo Cuando uno en la máquina No la utiliza Porque cuando lo está utilizando Está haciendo movimientos En la máquina De la otra manera Bueno Y acá tiene Porque yo no me había preocupado Tanto por eso Porque tiene Viste Lo de la unidad Se está optimizando Automáticamente Sí Pero dice Semanal ¿Es mucho? Semanalmente ¿Sería mejor menos? Y depende Cómo lo uses vos Depende cómo lo uses Generalmente No hay semana que la uso Tres días Y hay semana que no la uso Claro Claro Entonces generalmente Por ahí es conveniente Hacer esto Cuando el periodo De formación Se mueve Constantemente ¿Sí? Ahora Si uno no quiere utilizar Esto está bueno Para que uno lo aprenda A hacer manualmente Por ahí la máquina Lo hace Y vos tal vez No te das cuenta Que está haciendo ese proceso Pero Generalmente Siempre es conveniente También hacerlo manual Este es el defragmentador Un defragmentador O optimizador De unidades Como dice ahí Optimiza el defragmentador De Windows Nosotros Acabamos de instalar Uno propio Que es el Disk Keeper ¿Lo ves vos? Por el icono Este es el Disk Keeper Este es una herramienta De tercero ¿Sí? Que justamente Es mucho más potente Después hay otro Que se llama A Shampoo ¿Eh? Y hay Hay varias opciones Hay que ver Si este funciona Por La cantidad de bits Que está teniendo El sistema ¿Sí? Porque por ahí El sistema Es de 64 bits Y el programa Que acabamos de bajar Es de 32 Y no va a funcionar Eso también lo explicamos En nuestra clase ¿Sí? A ver Que te salió un cartelito Sí, pero decía Que algo ¿Qué dice? A ver Ah no, este está en inglés A ver, ¿qué dice? Disk Keeper Disk Keeper Dice Que no le permite El acceso Al vía de esta terminal Porque no es una versión Full de Disk Keeper Entonces, bueno Entré en la página Para que usted pueda usar Todas las características Bueno, en minutos Sí, es porque es una versión Demo aparentemente Bueno, pero no importa No, no, no Pueden instalar los siguientes No, no, nos preocupamos Porque relativamente Estamos trabajando acá No, 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 no